El karma nunca duerme y siempre llega en el momento adecuado. Los sujetos de este video aprendieron eso de su propia amarga experiencia. Esta chica quería empujar a su amiga a la piscina como broma, pero el karma tenía otros planes. Esta es la razón por la que nunca debes asustar a un trabajador del autoservicio de McDonald's. Tuvo suerte de que fuera eso y no un café caliente. Este conductor se detuvo bruscamente en medio del paso peatonal y los peatones de inmediato le hicieron sentir su disgusto. Esta chica molestó a sus vecinos golpeando la pared, así que ellos hicieron lo mismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi pez! Esta paloma es bastante dura con cualquiera que rompa las reglas. Este hombre intentó huir con un teléfono, pero el encargado resultó ser más listo. Este chico quería descargar su ira con su patineta, pero parece que fue al revés. Este hombre pisó accidentalmente cemento húmedo e intentó huir de la escena del crimen, salvo que no llegó tan lejos. Esta mujer no mostró respeto por una pirámide antigua y se enfrentó a la ira de los lugareños que defendían las reglas y tradiciones. Y esta persona que infringió las leyes de tránsito fue detenida rápidamente y castigada apropiadamente. Esta chica no respetó el perímetro, pero el mono le mostró enseguida quién manda. No te metas con los amarres del puerto, no hay garantía de que ganes. Esta pareja se metió con el conductor del camión y como resultado les dio una buena lección. Amigo, claramente el rodeo no es para ti. Este conductor quería ahorrar dinero colándose detrás del camión anterior, pero terminó gastando mucho más en cauchos nuevos. A veces deberías quitar los objetos frágiles antes de hacerle una broma a un amigo. Un buen ejemplo de por qué no debes molestar a los perros. ¿Y qué opinas de este karma en forma de teléfono que aterriza en su cabeza? Este ciclista escupió en la ventana de un auto e inmediatamente recordó por qué nunca debes hacer eso. Mientras intentaba hacerle una broma a su amigo, el karma le devolvió la broma. Este tipo desafió a dos botes de basura a una pelea y enfrentó una derrota inmediata y vergonzosa, la verdad. Siempre, siempre considera el ángulo del rebote. Si tu fiesta no se ve así, no te molestes en invitarme. Y aquí hay una forma efectiva de disuadir a las personas que tiran basura. No sé qué hicieron los scooters para enojar a esta mujer, pero afortunadamente su arrebato fue visto por un policía que pasaba. Después de un experimento así, siempre recordará lo que no debe hacer. Piensa en el tiempo que llevará a limpiar esa cocina. Cuando alguien sigue estacionándose en tu puesto. Estos chicos querían tomar algo que no les pertenecía, pero una ducha fría sorpresa los hizo cambiar de opinión. Y este gato logró castigarse a sí mismo. Y este conductor quería presumir ante su pasajero e hizo derrape cerca de una gasolinera. La maniobra le costó 1.200 dólares en multas. Este corredor se burlaba de su competencia, pero debido a su arrogancia no llegó a la meta y terminó en el tercer lugar. Estos tipos se burlaron de la gente en otro barco que navegaba bajo la bandera LGBTQ+, hasta que necesitaron ayuda. El karma sabe gastarle bromas a gente así. Estos chicos idearon un castigo justo para una persona que estacionó ilegalmente en un espacio de estacionamiento para discapacitados. Este tipo estaba a punto de volverse loco cuando la policía interrumpió bruscamente sus planes. Esto es lo que sucede cuando interrumpes el sueño de alguien. Estos muchachos arrojaron una bomba de humo, pero claramente fue en el lugar equivocado en el momento equivocado. La chica trató de estropear el ánimo del personal, pero la puerta la puso en su lugar. El karma no es exclusivo de los humanos. En una batalla de chica contra cactus, el cactus gana. El tipo quería castigar al conductor que le expresó su descontento en el camino, pero el karma lo atrapó primero. ¿Disfrutaste el video? Haz clic en me gusta, suscríbete a nuestros canales y verás contenido mucho más sorprendente. Asegúrate de ver nuestros otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!